gente la selección de chile acaba de emprender su viaje rumbo a estados unidos para disputar esta anhelada copa américa que ya va tomando color hay candidatos a ganar la copa como por ejemplo méxico eeuu bueno uruguay brasil argentina estoy diciendo lo que se repite mucho en los canales de televisiones no pero la realidad es que los periodistas ven como gran candidato a méxico o sea méxico se ha enfrentado a uruguay perdió se enfrentó a brasil perdió colombia la verdad que desconozco un poco supuestamente está bien voy a tomarlo con pinza porque no he analizado el partido colombia por lo que he visto en otros partidos colombia es un equipo que es muy muy rápido me gusta el juego rápido pero tiene tendencia a arrancar con todo un partido y después bajar el nivel entonces y además he escuchado por ahí que estaba un poco mal de en la defensa y había unos problemitas ahí así que no lo sé pero esos serían los candidatos a ganar la copa américa en conclusión una gran cantidad de gente fue pedir la selección bicampeona de américa claudio bravo mauricio isla alexis sánchez y eduardo varga buscarán junto a la nueva generación liderada por el atacante del mitiland de dinamarca darío sorio reeditar lo ocurrido en chile en 2015 y en eeuu 2016 así es chile va con todo porque va a buscar la revancha de eeuu así que muchas ansias por el inicio de esta copa así que vamos a ver un videito por aquí le paso pantalla se llama más allá del gol es un canal del perú si no mal lo veo este abajo en la descripción van a encontrar el vídeo original para que lo puedan ver dicen que perú y chile son dos caras de la misma moneda como si fuéramos hermanos destinados a estar relacionados desde el inicio hasta el triste final y como somos dos caras de la misma moneda siempre pasa lo mismo cuando uno está bien el otro está muy mal eso se puede comprobar por ejemplo cuando chile ganó las copas américa perú era una selección con muchas dudas careca acababa de llegar y había mucho trabajo por hacer pero cuando perú mejoró y fue al mundial de rusia llegó a la final de la copa américa y llegó a otro repechaje en esas épocas chile se quedó fuera de dos mundiales seguidos se volteó la tortilla ahora los peruanos eran los que estaban arriba y hasta golearon a chile en la copa américa de 2019 pero como el fútbol es de ciclos ahora estamos viendo como la tortilla se voltea otra vez chile perú hizo muy buena presentación esa última copa américa subiendo y perú parece que se hunde en la más profunda de las desesperaciones es así como llegamos a este momento qué es lo que está pasando con cada uno de los dos gareca y fosati el trabajo de cada uno gareca de verdad está haciendo renacer a chile y solamente pueden ir a más y a perú no nos queda otra más que caer al más profundo en los abismos veamos primero qué es lo que está pasando con los chilenos desde que gareca llegó la ilusión por la selección chilena creció un 200 por ciento y no es para menos antes de que llegue gareca chile no le estaba pasando nada bien acababan de perder con ecuador no le pudieron ganar a paraguay en chile venezuela los goleo 3 a 0 uruguay les meto ojo venezuela para mí venezuela también es una sorpresa hizo muy buenos partidos dio tres goles más y el único partido que ganaron fue contra perú en santiago un 2 a 0 contra la selección peruana de reinoso que jugaba espantoso los chilenos no estaban contentos decían que su generación dorada estaba terminada que era el momento de hacer un cambio y sacar a los viejos para que entren otros muchos jugadores de la liga chilena y también nuevos rostros que estaban en el extranjero como por ejemplo víctor dávila el 9 de chile el crack un crack hizo los dos goles contra paraguay darío osorio para muchos la más grande promesa que tiene el fútbol chileno a día de hoy los hinchas pedían eso pedían un cambio y vieron que si gareca pudo hacer el milagro con la selección peruana también lo podría hacer con ellos y bien gareca llegó tomó algunas decisiones difíciles por ejemplo la más grande de todas dejar afuera de la copa américa a arturo vidal y gary medel que junto con alexis sánchez fueron las tres caras de las dos copas américa que ganó chile son los referentes de la generación dorada pero a pesar de eso careca entendió que ya estaban muy viejos y que su nivel no les daba para la copa américa y no pero o sea si nos fijamos nos basamos en lo que es uruguay hoy en día por ejemplo a suárez suárez ya está a un nivel bastante inferior a lo que era antes pero aporta mucho al equipo la experiencia por ejemplo no te va a jugar un partido de 90 minutos pero te puede jugar 25 este pero pues puede aportar mucho yo creo que podría haber hecho lo mismo acá en chile no obviamente llevar a todos pero llevar unos claros referente como vidal ponerle unos minutos y bueno este darle un poco de de confianza a los nuevos jugadores también sigue con todo el dolor de su corazón los dejó afuera y yo creo que esto es algo que gareca aprendió de cuando estuvo en perú cuando él dirigía la selección peruana mucha gente se quejó de que confiaba demasiado en los antiguos en lo más bien claro o sea no está mal que tenga jugadores viejos o sea le sirve como experiencia a los nuevos jugadores porque los nuevos jugadores necesitan tener la experiencia de jugar en la selección necesita tener la confianza a mí la verdad no me parece que esté a mal por eso en el proceso de ahora de bielsa tiene jugadores que son ya están para retirarse pero lo vimos hace un tiempo atrás con por ejemplo muslera muslera el arquero de la selección y el tipo ya no agarraba ni una no pero lo seguían citando para darle confianza a los nuevos jugadores hasta que se hizo el cambio o sea es todo un proceso por algo se dice proceso entonces hay que generar esa confianza y hay que ir largando de a poco yo creo que hacer un cambio de una así tan drástico no sería lo ideal porque pasaría de que perderían constantemente porque por el hecho de que no no hay confianza en el equipo no hay gente de experiencia por eso lo veo tan fundamental los cambios que son un proceso bien llamado un proceso que va evolucionando con el tiempo no cambiar todo de una quitos en guerrero en farfán en sí en la generación que lo había llevado al mundial de rusia tenía una fe ciega en futbolistas que luego no le regresaron esa confianza como cristian cueva en el partido con australia yo creo que gareca aprendió algo de eso se le reclamó mucho en perú que si exprimió lo más que pudo los jugadores que tenía pero luego no trabajó nada del futuro dejó muy pocas bases en jóvenes promesas para un recambio generacional en chile está intentando hacer eso ni bien llegó no ha sacado a todos los antiguos porque claudio bravo sigue jugando en la selección alexis sánchez y eduardo vargas también se mantienen ahí pero si juegan es porque todavía pueden aportar algo alexis sánchez por mucho que tenga 35 años todavía sigue siendo diferente en chile no y es un tipo que juega en la selección y te hace un buen partido es el que mejor maneja el balón en el medio a lardo vargas suele meter goles con la selección y lo sigue haciendo y claudio bravo para ser arquero la experiencia es algo que valora mucho pero lo que yo venía diciendo la experiencia no es cambiar todo de uno sino que tener un poco de experiencia en el campo para que pueda aportarle a la gente nueva secreto son jugadores antiguos pero que todavía aportan algo en perú pasa todo lo contrario perú tiene jugadores antiguos como cristian cueva paolo guerrero andré carrillo pero que no te aportan nada y eso se vio en el partido con paraguay cuando guerrero y carrillo entraron a jugar perú se volvió un equipo totalmente plano y cristian cueva no aporta porque ni siquiera está jugando no tiene ni equipo y aún así está convocado en chile gareca entendió que se tenía que trabajar diferente y yo creo que utilizó su experiencia en perú para hacer que los cambios en chile ocurran más rápido pero también es cierta otra cosa en chile tiene mejores herramientas para armar su equipo perú no tiene un víctor dávila que te hace goles con 25 años en la liga del que es rapidísimo a mí me sorprende lo rápido que es el tipo y te hacen bueno eso va también en las tácticas que le enseña el dt pero prácticamente en la jugadas que hace son todas de memoria eso me gusta me gusta rusia perú no tiene un darío osorio y esto en verdad no nos sorprende porque siempre supimos que chile era un país que trabajaba mejor las divisiones menores que perú al menos lo hicieron desde la época de bielsa se lo tomaron más en serio y si bien la liga chilena no es una liga demasiado competitiva si hay algo que gareca sabe hacer es darle confianza a los jugadores que antes no la tenían es experto en crear jugadores de selección chicos que tal vez no tenían tanta experiencia con el equipo que no tienen tantos partidos pero él los convence de que pueden ser buenos si lo hizo en perú también lo puede hacer en chile y eso es lo que se está viendo ahí están los primeros resultados que sacó ni bien llegó en el primer partido le metieron una goleada albania 3 a 0 perdieron 3 a 2 contra francia pero lo compitieron muy bien una francia que está para ser campeona de la eurocopa golearon a paraguay 3 a 0 y ya demostraron que son un equipo que se le hace mucho más fácil hacer goles que a perú con un sistema bastante básico como suelen ser los sistemas de gareca un 4 2 3 1 alexis sánchez es el 10 los delanteros son eduardo vargas víctor dávila y en el último partido jugó diego valdés también entró ben brereton que es otro delantero que pueden este me gusta me gusta pero creo que tiene un potencial pero va en su vida recién no está en su mejor nivel pero va a ser un gran jugador y la típica línea de 4 atrás lo que me sorprende es que todavía le esté sacando rendimiento a mauricio isla cuando es un jugador que ya tiene muchos años en la selección en las copas américa pero si es cierto que gareca suele aprovechar bien a los jugadores que son experimentados al menos al inicio ya luego cuando se empiezan a ser muy viejos a veces comete el error de seguirlos llamando porque ya les tiene cariño les tiene confianza eso ya se verá en el futuro cómo crece su selección chilena que por ahora tiene un techo bastante alto incluso dicen que puede ser la revelación de la copa para mí que sí para mí es una revelación tiene muy buena selección la la ha sabido renovar la la está llevando a un gran nivel el juego de chile cambió totalmente me gusta me gusta me hace acordar aquel tiempo que cuando ganaron las dos copas este me hace recordar un poco eso obviamente como dicen muchos no no da como para ilusionarse porque sabemos que hay grandes grandes competidores pero chile creo que va a ser una gran revelación usted anótenlo por ahí que de marco 13 dijo chile va a ser una revelación y bueno obviamente los pingos se ven en la cancha como dicen muchos de ustedes pero a chile yo honestamente lo veo súper bien súper bien tiene que acomodar la defensa y después de eso pero tengo entendido que le faltaron grandes figuras para la defensa así que creo que experiencia en la defensa no le va a faltar la verdad lo veo muy bien a chile y ojalá le tape la boca a muchos lo que dice a muchos que le dan un 2% a chile no mames güey a ver en el caso de perú fosati es un entrenador con una mentalidad parecida al menos al gareca que llegó a perú por primera vez él también tiene fe en los jugadores que son experimentados fosati es un entrenador de muchos años él dice que no le importa la edad que tenga un jugador sino lo que pueda hacer dentro del campo tampoco es tan así ahora me sorprende la cantidad de director técnicos argentinos que hay por todos lados que luego se contradice cuando diciendo todo eso igual con boca cueva que no juega y estaba lesionado es más ni siquiera jugó los amistosos de perú y aún así le dio la 10 y lo va a llevar a la copa américa pero hay una gran diferencia el perú al que llega gareca es una selección que todavía tenía muchas cosas por explotar tenía jugadores que ya no daban para más y gareca con el tiempo lo sacó como a pizarro o a loco vargas pero el perú al que llega fosati es una selección que ya estaba mal porque no supimos hacer la transición de gareca a otro entrenador reinoso lo hizo todo mal y no tiene en realidad muchos jugadores para elegir está tan desesperado que hasta prefiere confiar en andré carrillo porque parece que no ha encontrado nada más aunque esto es relativo puede que si hayan jugadores pero todavía no los han llamado a la selección no los hemos probado cuando llegó gareca también parecía que no teníamos nada y resultó que habían jugadores de selección escondidos por ahí como edison flores o aldo corso a esos jugadores fosati todavía no los encuentra su selección peruana es mucho más vieja que la de gareca guerrero ya tiene 40 años carrillo cumplió 33 cueva tiene 32 yotún se lesionó y tiene 33 años advíncula va para los 34 zambrano también tiene esa edad y hasta tuvieron problemas con renato tapia para fosati es muy difícil encontrar esos jugadores tomando en cuenta la mentalidad que tiene él ya dejó en claro que no llegó para construir bases para el futuro él llegó para sacar los resultados como sea y va a confiar en los jugadores que tenga que confiar así le tenga que vender su alma cristian cueva muy parecido a gareca cuando en el inicio confiaba tanto en claudio pizarro pero llegado el momento se decepcionó de la vieja generación y los dejó afuera en las eliminatorias tal vez a fosati le pase lo mismo en algún momento se decepcionará tanto de cueva carrillo guerrero y los viejos necesita tener resultados malos como también los tuvo gareca para darse cuenta y ahí recién decidirá hacer el cambio pero no podemos negar que la sensación en la selección peruana es de desolación y en chile es todo lo contrario hay motivación a gareca el entrenador que muchos peruanos todavía les gustaría tener en la selección y lo extraña pero algo que ambas selecciones demostraron es que siempre necesitan un buen golpe de realidad antes de empezar a cambiar las cosas chile recibió muchos golpes y recién con gareca están empezando a cambiar perú también está recibiendo muchos golpes la partida de gareca la era de reinoso y ahora los problemas con la vieja generación ojalá que eso sea suficiente para que igual que se hacen todos lados a partir de eso se empiecen a cambiar las cosas el grupo está interesante argentina perú chile y canadá para mí pasa chile y argentina y perú lamentablemente no hay canadá tampoco aunque me atrevo a decir que canadá le puede llegar a ganar a perú por el nivel que está perú pero el partido va a estar acá un partidazo va a ser chile y argentina por la rivalidad que hay eso va a ser un partidazo además ambos dt van a querer explotar el máximo de su selección para para dejarlo en lo alto no 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 va a ser un partidazo que de hecho el partido de chile y perú se va a jugar el 21 a las 9 a las 9 de la noche a las 9 de la noche vamos a vamos a estar atento obviamente a este partido sé que no sé si lo voy a poder reaccionar en vivo pero las ganas están obviamente va a ser un lindo partido hay mucha expectativa porque perú ganó al salvador y bueno hay mucha gente que está motivado de que pero va a ser una gran una gran copa américa pero le ganó a perú a le ganó al salvador digamos que el salvador es como salmarino así que bueno cada cual saca sus propias conclusiones gente espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón abajo en la descripción van a encontrar el vídeo original y si tienen algo para aportar obviamente lo pueden hacer en los comentarios siempre con respeto y nada nos vemos en un próximo vídeo bye bye adiós y